En las primeras horas de este miércoles en el estado de Guerrero, se registró un enfrentamiento entre civiles armados en el municipio de Tlacotepec, ubicado en la zona serrana de la entidad, dejando como saldo cinco personas muertas y ocho heridas. Autoridades federales y estatales señalaron que ya se encuentran en el lugar de los hechos elementos de la policía para establecer seguridad y realizar las investigaciones pertinentes. Cabe mencionar que esta región es caracterizada por la siembra y el trasiego de amapola. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!